Bueno, buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Permítanme presentarme. Mi nombre es... Alfonso Contreras. Y voy a ser su nuevo profesor de Historia Universal. Ya que el profesor Nava, pues, por causas de fuerza mayor no va a poder asistir. Y yo voy a ser... Ay, ya cállate, marrón. Perdón, compañero, ¿cómo te llamas? Ay, ¿a ti qué te importa, imbécil? Si eres medio tontito, ¿verdad? Oye, Alfonso, yo no sabía que los cerdos hablaban y tus gafas están a todo dar. Háganme el favor de retirarse del salón, por favor. Si no queremos, ¿qué? No me digas que nos vas a correr, ¿así? Háganme el favor de retirarse del salón. Ay, ya vámonos. Este idiota ya me hartó. ¿Alguien más quiere acompañarlos? Maestro. ¿Puedo hablar con usted? Claro. Tú eres dulce, ¿verdad? Sí. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Solo quería decirle que me siento muy mal por como lo trataban mis compañeros. La verdad, se pasaron de lanzas con usted. Bueno, no te preocupes. Esto me da pie a entender que debo de trabajar más para ganarme su respeto. Pues, va a estar muy difícil, ¿eh? porque Israel, Edgar y Frida están muy gruesos y ningún maestro ha podido con ellos. ¿Tú conoces muy bien a Edgar? No mucho. Pero mejor que a mí le mueva. No vaya a ser que la vaya a agarrar contra usted. Ay, San Casiano. Tú que eres el santo patrono de nosotros los maestros. Te pido con toda mi fe que me des la fuerza y la fortaleza para poder encauzar a estos muchachos por el camino del bien. Te lo pido de todo corazón. ¿Me acuerdas? Adelante. Profesor. Dígame. Solo venía a ver si no se le ofrecía algo. No, muchas gracias, ¿eh? Pero gracias por preocuparse. Usted debe disculpar. Mi pensión es muy humilde, pero yo solo espero que usted se sienta como en su casa. No se preocupe. Para mí es suficiente, ¿eh? No se preocupe. Es San Casiano, ¿verdad? Así es. Hace años que soy devoto de él. Me da tanto gusto que usted sea tan creyente de los santos como yo. Este es el mío, San Benito. A ver. San Benito de Palermo. También conocido como el negro o el moro. Él también es bien milagroso, doña Juana. El padre de nuestra parroquia nos dijo que usted también iba para sacerdote. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó el seminario? Mire, doña Juana, no quisiera ser descortés con usted, pero le agradecería me dejar un momento solas. Vengo un poco cansado. Como usted guste, profesor. Le llamo cuando la cena esté lista. Con permiso. Buenas, buenas. Perdón, se me hizo un poquito tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se sienten muy chistositos? ¿Eh? Pues sí. Uso lentes porque tengo miopía. Y sí, estoy un poco pasado de peso. Pero nadie es perfecto. Y ahora quisiera saber quién es el artista que realizó esta obra de arte. Quisiera saber si hay alguien aquí con los suficientes pantaloncitos o la suficiente hombría o valentía para decir que él lo hizo. No hay nadie aquí con la suficiente valentía u hombría para decir que él lo hizo. No hay nadie. Ahora se esconden en el anonimato. ¿Eh? Pues ahora me van a preparar un trabajo de 20 cuartillas. Así es, 20 cuartillas para pasado mañana. Van a escoger un héroe de la historia de México con bibliografía y fuentes fehacientes. Y el que no lo traiga lo veo en el examen extraordinario. Pero eso no es extraordinario. ¡Silencio! ¡Silencio! Ustedes se lo buscaron. Ha pasado por hoy y espero que hayan disfrutado su clase. Con permiso. ¡Silencio! Maestro, ¿está usted bien? Ah, sí. Perdón, lo que pasa es que tuve un pequeño altercado con uno de los alumnos y me dejó un poco mal, pero ya, ya está mejor. Muchas gracias. Soy Laura Solís, soy profesora de literatura en el quinto semestre. Ah, perdón, disculpe, me llamo Alfonso, soy el maestro de Estudio Universal y estoy supliendo al maestro Nava. Ah. ¿Con los de sexto? Sí, sí, mucho gusto. Sí. Disculpe, este altercado que tuvo no fue con un alumno que se llama Edgar Vázquez. Así es, ¿cómo lo supo? Ah, sí, Edgar es un muchacho bastante conflictivo. Todo el mundo aquí lo sabe y muchos profesores le temen. Bueno, sabe, a mí me gustaría hacer algo por él y por los compañeros que andan siempre acompañándolo. Yo creo que esos muchachos necesitan que alguien los oriente, que les ayude, que les aconseje. Deben tener muchos problemas en la cabeza o con su familia o deben venir de familias disfuncionales. no, 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 maestro, es que no sabe lo que está diciendo. Edgar, Israel y otra niña que se llama Frida son manzanas podridas. No tienen remedio, ya intentamos todo y no van a cambiar. Yo no entiendo por qué el director no los ha expulsado definitivamente. Bueno, le pido disculpas, pero no estoy de acuerdo con usted. Eso me lo traen el lunes, sin falta, ¿eh? Porque si no, no las voy a pasar. Bueno, ándale, pues. Frida, ¿puedo hablar contigo? ¿Quién afuera de la escuela nos puede dejar en paz, profesor? No, mira, lo que sucede es que revisé los exámenes y reprobaste. ¿Y eso qué? No fui la única que reprobó, ¿sí? No, no fuiste la única, pero no tuviste ningún acierto. ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Está todo en orden o te sucede algo? Lo que pasa es que no necesito y no quiero la escuela, profesor. Ay, Frida, yo no sé por qué dices esas cosas, ¿eh? Creo que estás equivocada. ¿No te gustaría estudiar una carrera universitaria? ¿Para qué? Yo tengo mi vida resuelta. ¿Perdón? Y ya llegaron por mí, profesor, así que ahorrese sus hermanas. Mira, Frida, Frida. No me toque. Mira, ¿por qué no hablamos con tu papá ahora que llego? Le dije, a mí no me toca y Ricardo no es mi papá, es mi novio. Con permiso. Y es por eso que Madero cuando regresa de Europa pues quiere ayudar a los campesinos. Maestro. Madre santísima, ¿pero quién pudo haber hecho estos destrozos? Ay, profesor, tenemos que ir a la policía a denunciar a estos malvivientes. No, no vamos a denunciar a nadie, doña Juana, porque ni siquiera sabemos quién hizo esto. Pero, profesor, ¿y las cosas que se llevaron y todo lo que rompieron no se preocupe? Mire, poco a poco le voy a ir pagando lo que le hayan roto o se hayan llevado de su propiedad, no se preocupe. Se lo agradezco, profesor, pero no es por ahí. Por eso el país está como está. Tenemos que denunciar, ¿qué tal y regresan? Mire, confía en mí, ¿eh? Confía en mí, doña Juana. Sé lo que estoy haciendo. Está bien, profesor, como usted quiera, pero debo decirle algo. La gente de por aquí es muy peligrosa. Chale, pues yo ya me voy. ¿Sale? Vale. Israel, Israel, perdón, disculpa, ¿has visto a Frida y a Edgar? Pues ni que fuera su nana para estar con ellos todo el tiempo. No, no sé dónde están. Además, ¿a usted qué le importa, ¿eh? A ver, a ver, tranquilo, no te pongas a la defensiva, lo estoy buscando porque me urge. ¿Sabes dónde vive? Pues está loco si cree que le voy a soltar la sopa. y déjeme decirle una cosa, ¿por qué no nos deja de molestar de una vez? Tenga cuidado, ¿eh? Ya nos está hartando. Sí, le hacemos en placer porque en 1912 sucedió que llegó, pero lo que voy a hacer... ¿Quieres saber dónde vivo, maestrito? ¿Qué se trae conmigo o qué? No, cagan, Edgar, nada, solo quiero ayudarte. ¿Y por qué? Si no me conoce. Mira, Edgar, pienso que con esa actitud de rudo y violento no va mucho contigo. Creo que eres un muchacho que por dentro eres muy bueno y quieres salir adelante. ¿Y cómo sabes? Acabo de ver tus calificaciones del semestre, no vas mal, ¿eh? Si le echas un poco de ganas vas a ser un excelente profesionista. Mire, la escuela es solo para los chavitos que tienen lana. Usted no sabe lo que es el pobre, así que déjeme en paz porque es la última vez que se lo advierto. A ver, a ver, a ver, Edgar, ¿y no piensas que poniendo esfuerzo puedes estudiar becado? Si me vuelve a tocar le parto la cara. Yo te puedo ayudar a conseguir la beca. Mire, ya no se mete en mi vida porque a la otra no nada más le voy a destruir su mugroso cuartito con su santito. ¿Me escuchó, maestrito? Gracias. Frida, 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 Frida. ¿Puedo hablar contigo un momento? ¿Y ahora qué, profesor? Voy tarde a mi clase de literatura. Mira, ayer no llegaste a las clases, ¿eh? Quiero saber qué pasó. Realmente quieres saber qué es lo que pasa, profesor. ¿Quieres saber si me fui de pinta con mi novia? Pues sí, me fui con él a Acapulco. ¿Y cuál es el problema? Ay, mira, tengo que hablar con tus padres, ¿eh? Diles que los espero mañana a las 10. En punto. ¿Usted me va a acusar con mis papás de que ando con un hombre casado que me lleva 30 años? Mira, Frida, tú no tienes que estar en una relación de esa naturaleza, ¿eh? Ese hombre no te quiere. Ah, sí, ¿y usted cómo lo sabe? Ricardo, a pesar de que es un hombre mayor, me consiente y me atiende en todo lo que quiero y nos vamos a casar. ¿Y de veras la crees? Claro, porque él me ama. Ay, mira, discúlpame que te lo diga, pero no es así. Tú estás en una relación acorde a tu edad con un joven de tu edad que te quiere y te respete. Así deben de ser las cosas, no con un hombre que parezca tu padre. Pues ese hombre que podría ser mi padre me presta atención y me da cariño que mis papás no me dan. Me hace sentir especial. Así que escúcheme bien, profesor. Ni nada, ni nadie me van a separar de él, ¿me entendió? Frida. Frida. Buenos días, Dulce. Buenos días, maestro. ¿Te encuentras bien? Discúlpeme. No, espérate. No, 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 no te vayas, no te vayas. ¿Qué pasa? ¿Puedes confiar en mí? Estoy embarazada. Y con mis papás enteros me van a matar. Cálmate, todo tiene solución. ¿Y el padre de la criatura ya lo sabe? Sí. Y no quiere saber nada de mí ni del bebé. Estoy desesperada, maestro. Yo no quiero tener este niño. yo quiero estudiar, ser alguien. Dios es muy grande y un hijo es la mayor bendición que te pudo haber mandado. ¿Sí? No te preocupes, todo tiene solución. Prométeme que no vas a cometer ninguna tontería. Prométemelo, Dulce. Mira, aunque no va a ser fácil tu situación, por la llegada de un niño no puedes renunciar a tus sueños de estudios, de vida. Muchas muchachas lo han conseguido. Pero con el apoyo de su familia y ese yo no lo tengo. De hecho, a mi mamá ni siquiera le gusta que estudie, maestro. yo quería salir embarazada. Oye, Dulce, ¿y el papá es compañero tuyo? Sí. Es Israel. ¿Quieres que hable con él? ¿Para qué? Él ya no quiere nada conmigo y ni siquiera le va a hacer caso a usted porque no lo traga. Ay, ya mi mamá. Ay. ¿Dónde vas, Edgarsito? ¿Qué pasa, Ronco? Tiene rato que no te veo. Te empecé a creer que te me estás escondiendo, ¿no? No, ¿cómo crees? Lo que pasa es que tenía unas cosas que hacer y estaba medio ocupada. ¿Qué onda con mi lana? Ya, ya menos la tengo, nada más dame tiempo. ¿Por qué? Estiquita piensa que soy banco. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Eh! 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 ¿Qué pasó? ¿Quiénes son estos tipos, Edgars? ¿Estás bien? Unos imbéciles a los que les debo una lana, ¿ya? Oye, ¿eres tonto o te haces? Si no fuera por el maestro Alfonso, esos tipos te hubieran seguido golpeando, así que trátalo con respeto y pídele una disculpa, Edgar. Lo siento, profesor. Lo que pasa es que hace como seis meses mi hermanita Cintia se puso muy mal de meningitis y mi mamá no tenía dinero para comprar las medicinas, así que le tuve que pedir prestado al ronco, pero como no le he pagado pues me vinieron a golpear y ya. ¿Pero qué te pasa, Edgar? ¿Por qué te disculpas con este? ¿Eh? No vamos. ¿Eres un traidor o qué? ¿Qué te pasa? ¿Sí? Pálmita, pálmita, pálmita. A ver, Edgar. Dame la mano. Este, cuidado, 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 que no se lastime. No, no, está bien, está bien. ¿Cuánto le debo, señor? Espéreme. Con cuidado, con cuidado, Edgar, Edgar. A ver, aquí tiene. Gracias. Ándele. Este, ya, ya si quieren aquí, déjenme. ¿Cómo? ¿No quieres que te acompañemos? A lo mejor podemos hablar con tu mamá porque nunca va a las citas de la escuela y podemos platicar con ella ahorita. No, 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 mi mamá no está y aunque estuviera no los podría recibir porque... Oye. Ya, chiquita, no pasó nada. ¿Qué pasó? Está bien, tu hermanita, ¿no le pasó nada? No, creo que solo se pegó en el brazo. Es que es sordomuda. ¿Puedo revisarla? Sí. A ver. Hola. Pues parece que solo fue el susto pero si quieres la llevamos a la clínica. No, no, sí está bien. Oye, ¿y a qué hora llega tu mamá, eh? Llega hasta en la noche, a la hora que cierran la cantina donde trabaja pero por lo general siempre llega tomada porque mejor no se van. mira, me da, me da mucho gusto que le hayas conservado a San Casiano, ¿eh? Él es muy bueno y milagroso. Si le pides con fe seguro te puede ayudar. Yo creo que ayuda a personas como yo. No, 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 no. Mira, tú no eres malo, Edgar, ¿eh? y puedes salir adelante. Veo que no la tienes fácil pero con muchas ganas y esfuerzo y estudiando mucho puedes salir adelante. Platicaba con la maestra que si quieres pues te podemos ayudar para que continues con tus estudios. Sí, chiquita, yo también tengo hambre pero hay que esperar a que llegue mi mamá porque porque yo no tengo dinero. Es que tienes que apoyarme, Israel. Los dos estamos en esto. Mira, la neta yo no sé cómo le vas a hacer porque no es mi bronca, ¿eh? Es más, para mí que ni es mío el chamaco. ¿Cómo puedes decir eso? Si tú fuiste primero. Pues sí, eso es lo que dices tú pero la neta ¿quién sabe? Ya, cálmate, no vayas a empezar, Ache. Mira, para que veas que te quiero ayudar. te conseguí esto. ¿Qué es? Pues es una solución para que ya arregles el problema y ya me dejes en paz, ¿ok? Dulce, yo que tú lo pensaba muy bien. Conozco a una amiga que por hacer ese tipo de cosas estaba muriendo. Ay, Israel. ¿Está bueno el pollito, ¿verdad, Cintia? Ay, profesor, de verdad que esto nunca lo voy a olvidar. Oye, Edgar, y bueno, ¿cómo, cuánto le debes al tipo este, al tronco, al rosco? Ronco. Ronco, ¿cuánto le debes? ¿A qué quieres saber? Bueno, la maestra y yo pensamos que, bueno, no tenemos mucho dinero pero si hacemos una quermes o una rifa, juntamos algo de dinero y te ayudamos para que salgas de ese problema. ¿Qué te parece? ¿Y por qué tiene tanto interés en ayudarme? No me vaya a salir con que es... No, 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 Porque le parto la cara a Edgar, no es nada de eso. Mira, yo hace, hace algunos años cuando era seminarista, pues estaba encerrado estudiando. Yo tenía un hermano que se llamaba Carlos, menor que yo, y él, pues empezó a relacionar con gente que no debía y hacer cosas malas e indebidas y yo no, yo no pude ayudarlo, no podíamos salir. Es por eso que le pedí a Dios que me hiciera maestro para poder ayudar a gente como tú, a jóvenes, a que encontraran el buen camino, que se esforzaran, que supieran los valores, las buenas cosas de la vida y que no se enredaran con cosas de alcoholismo y drogadicción. Ay, profesor, pues, lo siento mucho, yo no te preocupes. Edgar, ¿qué hace esta gente aquí? Son los maestros de la prepa. ¿Y tú qué haces aquí tan temprano? ¿Y ahora qué hiciste, maldito burro? Nada, mamá. Contigo siempre tengo puros problemas y gastos. ¿Qué me hiciste? Ya, párale, mamá, yo no hice nada. Señora. ¿Qué hacen aquí, entonces? Mire, lo que pasa es que la maestra y yo venimos aquí a decirle que su hijo pues va muy bien en la escuela y que vale mucho la pena que lo apoye. ¿Cómo? Sí, Edgar es muy buen alumno y queremos ofrecerle, si sube su promedio, una beca para la universidad. Sí, sí. Salte de aquí y llévate a tu hermana. Vete. Anda. Rápido, rápido. Fuera. Escúchenme bien, maestritos. Yo me parto todo el día el lomo de mesera en una cantina para traer de comer a este cuchitrín. Así que les voy a pedir que no le anden metiendo esas estúpidas ideas a mi hijo de que puede ir a la universidad. Lo que él necesita es dejar de ser araján y ponerse a trabajar para ayudarme con los gastos de la casa. Eso es lo que necesita. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, venía a comentarle que la cita Frida no va a poder salir, así que le pido de la manera más atenta que se largue de aquí. ¿Sí? ¿Y tú quién eres para hablarme así? ¿Yo quién soy? El que te va a denunciar con las autoridades y no la dejas en paz. No te metes en lo que no te importa. Por si no lo sabes, es una menor de edad. ¿Eh? Desgraciado, ¿cómo puedes engañar a una niña que puede ser tu hija? Si no la dejas en paz, te voy a denunciar por estupro. ¿Me entendiste? Mejor déjame en paz, porque la niña me ama. Si no la dejas en paz, me vas a conocer, ¿me entendiste? ¿Eh? Alfonso, Alfonso, suéltalo. Suéltalo. Se va a quedar así, desgraciado. Claro que no, porque no vas a regresar aquí. ¿Por qué se echaste? Ándale. Gracias. No sé a usted qué opina. Pues es que no, no podemos hacer nada si Frida no quiere denunciarlo. Está... Usted no tenía ningún derecho de meterse en mi relación. Frida, tranquila, ¿sí? Abel, tranquila, Frida. Ese hombre únicamente te iba a causar daño. Por su culpa no quiere volver a verme. Él dijo que se iba a quedar conmigo y que nos íbamos a casar. ¿Y lo hizo? ¿Para qué se mete? Frida. Frida, enójate conmigo todo lo que quieras, ¿eh? Pero con el tiempo me vas a dar la razón. Frida, tranquila, ¿sí? Tranquila, ya. Alfonso, necesito que me acompañe. ¿Qué pasa? Dulce está a punto de hacer una tontería, necesito que venga conmigo. ¿Y dónde está? En una clínica. Frida viene conmigo y ya tiene la dirección. ¿Vamos? Bueno, vamos rápido antes de que asusta algo. Vamos rápido. Doña Juana, ahora venimos, dale cargo, ¿eh? Sí. Vamos. ¿Dónde está? Dios de mi vida, ayúdala a esa pobre muchacha y al niño que lleva en su vientre. Doctor, dígame dónde se encuentra la señorita Dulce. ¿De qué me hablas? ¿Cómo que de qué le hablo? Píteme las manos encima, maldito loco. ¿Cómo que de qué le hablo? De la señorita Dulce. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta niña? Llega usted tarde, estuvo aquí, pero hace media hora que se fue y caminando por su propio pie. ¿Cómo la ve? Pues, vámonos, aquí no podemos hacer ya nada. Hágale caso a su amiga si no quiere que lo corra a patadas. Vámonos. Vergüenza, ¿le va a traer esa bata a puerta? Dulce. Dulce, ¿estás bien? Me lamento mucho. Ya, 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 tranquila, mira, ya. Ya pasó todo, ¿eh? Mira, fuimos al hospital, pero me parece que es demasiado tarde, ¿verdad? Es que no me está entendiendo. Decidí hacerlo, pero no pude. Salí corriendo. Lo pensé muy bien y deseo tener a mi bebé. Bien, bien hecho, ¿eh? Gracias, Dios mío. Ay, Dulce, qué bueno. ¿Quieres que te acompañemos a tu casa para hablar con tus papás? Se lo agradezco mucho, maestra, pero prefiero hacer esto yo sola. Si me corren, pues, no me voy. Mira, no digas esas cosas, muchacha. Cualquier cosa, pues, ya veremos qué hacemos contigo, ¿eh? No te preocupes. No saben cómo le doy gracias a Dios que me los haya puesto en mi camino. Bueno, no. Especialmente a ustedes, maestro. Gracias, pero no nos lo agradezcas a nosotros, ¿eh? A Frida, que ella fue la que nos avisó cuando se enteró de todo. Bueno, hay que darle tiempo porque también tiene sus problemas en su cabecita, ¿eh? No. Te dije que quería Milano y nada más te estás haciendo maje. No, Ronco, espérate. Ya te dije que me des más tiempo. No lo he podido conseguir. Ya me hartaste con esa cantaleta. De mí nadie se burla. Vas, me voy a engañar y conmigo nadie juega. ¡Rapido! No sé todavía qué sucede. Pues hay que esperar. Pues es que el doctor todavía no me avisa nada. Profesor. ¿Cree que Edgar se salve? Ay, mira, bueno, ese no es mi ramo, ¿verdad? Yo no estudié medicina, yo estudié historia universal y... No, no lo sé. Pero lo que sí sé es que si rezamos con mucha fe a Dios nuestro señor nos puede escuchar, nos puede hacer el milagro. Pues entonces recemos. Dulce. San Casiano, calla y habla con Diosito, ¿no? Por favor. Que se alivie Edgar. Por favor, San Casiano. ¡Lárguese de aquí! Espéreme, señora. No, no, venimos nada más a ver cómo está su hijo, ¿no? Por su culpa y por asistir a esa maldita escuela, esos desgraciados soltaron a mi hijo y ustedes dónde estaban para ayudarlo. No, no, señora, mire, esa no es la realidad, ¿eh? A su hijo lo navejaron unos tipos a los que les debía dinero. ¿Sabe por qué? No lo sabe, ¿verdad? Porque su hijo Edgar ama a su hermanita y también a usted la ama. Estaba muy preocupado porque no tenía dinero para las medicinas de su hija. ¿Sabía que su hija tuvo temperaturas muy altas y que le dio meningitis? ¿Y por qué? Yo nunca me enteré de que Cintia se pusiera tan grave. Porque estaba tomada, señora. Por eso. Y Edgar tuvo que hacerse cargo de todo. Perdóname, de verdad, perdóname. Te prometo que no volveré a suceder. ¿Qué pasó, maestra? ¿Qué le dijo el doctor? Pues que Edgar va a estar bien. Que las heridas no dañaron ningún órgano vital y que se va a poner bien. Ay, bendita. Gracias, gracias. No sé cómo les voy a agradecer todo lo que han hecho por nosotros. Muchas gracias. Hijo, tienes visita. Hola. Edgar. Edgar. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, maestro. Muy bien, chacho. Venimos a visitarte. A ver, ¿cómo sigues? Todo el salón ha preguntado por ti. ¿Israel? ¿Por qué no vino? No pudo. Pero te mando muchos saludos. Bueno, ese es agua de otro cántaro. Aquí lo importante es que todos le rezamos a San Casiano para que te recuperaras. Y mírate nomás cómo estás. Sí. Y él también me hizo el milagro de que mi mamá y yo nos reconciliáramos y aceptara que quiera seguir estudiando. Me da mucho gusto que estés aquí, ma. Ay, mi amor. Mi amor, te quiero mucho. Te prometo que voy a dejar de beber y trataré de estar más tiempo contigo y con tu hermanita. Los cuidaré. Veré por ustedes. Como debía hacerlo hace mucho tiempo. Gracias, mamá. Maestro, yo quiero que me perdone por haberlo insultado tanto y por haber, pues, destrozado su cuarto. De verdad que ni siquiera tengo palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por mí y por mi familia. Bueno, mira, no te preocupes. Aquí lo importante es que recapacitaste y entendiste. Y lo que quiero decir a ti, a ti y a ti es que estoy muy, muy orgulloso de ustedes, ¿eh? Gracias, maestro. Y ahora, si me permite, quiero leerle un pedazo del ensayo que nos pidió sobre el personaje que admiramos. Adelante. Estoy todo oídos. Vamos, señor. Hay personajes en la historia que son héroes que todos conocemos y que han sido estudiados por años como reyes, caudillos o científicos. Pero yo me pregunto que hay de esos héroes anónimos que día con día con su trabajo educan, orientan y hasta salvan vidas de miles de jóvenes de los cuales casi nadie habla. Sí, me refiero a los maestros. Esos héroes que dan demasiado y reciben muy poco. Esos héroes que, con sol o con lluvia, con frío o con calor, de día o de noche, a veces llenan el vacío que las familias dejan cuando se desintegran. Yo conozco a uno de esos héroes y en él he basado mi ensayo. Y ese es mi maestro Alfonso, mi guía, mi amigo. ¿Cómo ve mi introducción, maestro? ¿Está muy mal? No, no, no. Ahora sí que me agarraste en curva. Está muy emotiva. Pero bueno, no queremos ponernos tristes ahorita en el momento de llorar. Más bien, quiero darles una noticia buena. Interpusimos una demanda en contra del tal ronco ese y la policía ya lo atrapó, Edgar. Va a estar encerrado unos cuantos años por intento de homicidio. Así que ya no tienes de qué preocuparte. Usted nos ha ayudado mucho. De no ser por sus consejos, yo nunca habría decidido que sí voy a cuidar de Dulce y de mi bebé. Quiero aprovechar este momento para decirle enfrente de todos ustedes que me perdone por haberla mandado a ese lugar, pero es que me sentía muy presionado, no sabía qué hacer. Perdona. Ya, Isra, no te preocupes. Mira, vas a ver que vamos a trabajar muy duro para luchar juntos. Vamos a salir adelante para criar a nuestro bebé con mucho amor. Gracias. Pues sí, sobre todo gracias a usted, profesor. Gracias por enseñarnos a vivir bien. No, al contrario, muchacho. Muy buena decisión. Ahí está el caseano, ahí está el caseano, bendito. Muy bien, muchacho, muy bien. Así se hace, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Muestro! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina